Vamos con la primera ronda de pregunta-respuesta-réplica. Tiene la palabra la diputada Norma Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos para formular su pregunta al secretario. Gracias, Presidenta. Adelante, diputada. Señor secretario, Alfonso Durazo, bienvenido a esta comparecencia. Compañeras y compañeros legisladores, para todos el tema de seguridad es un tema prioritario y una de las principales promesas del entonces presidente electo precisamente fue eso, recuperar la seguridad y que esto se haría a partir de la conformación de un nuevo cuerpo de policía civil que se llamaría Guardia Nacional. Una vez que se había aprobado la reforma constitucional que le dio vida, López Obrador nombró a un militar en activo como su comandante, contraviniendo la Constitución. Y a los pocos meses, el propio presidente señaló que la Guardia Nacional debía estar constituida por militares. Es decir, no obstante que la Constitución ordena la configuración de una policía civil dirigida por un civil, ustedes han militarizado la seguridad pública y el territorio de nuestro país y es por ello que no observamos la tan cacariada diferencia de estrategia en relación con los anteriores gobiernos. En este lamentable contexto, debemos recordar que el grupo parlamentario del PRD propuso que la Guardia Nacional tuviera una conformación tendiente a la paridad de género y que se crearan destacamentos especializados en la investigación de la violencia feminicida. Por ello, le hago las siguientes preguntas, señor secretario. ¿Cuántas son las mujeres que al día de hoy se encuentran prestando sus servicios en la Guardia Nacional? ¿Cuáles son sus rangos y cuáles son las medidas que se han tomado para favorecer que la conformación de este cuerpo sea paritaria? ¿Cuáles son los criterios que se consideraron para la reubicación de las mujeres en el proceso de transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional? ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando para garantizar las condiciones de igualdad y sus derechos humanos? Señor secretario, agradeceré sus respuestas. ¿Es cuánto? Para dar respuesta, tiene la palabra el ciudadano Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta por tres minutos. Avanzo un poquito en alguno de los temas anteriores que dejé pendientes. Déjenme decirles que en el tema migratorio lo que está haciendo la Guardia Nacional es combatir el tráfico de personas. No crean ustedes que esas caravanas tienen un origen espontáneo, están promovidas por traficantes de personas y que generan, representan un reto para la seguridad pública del país. La Guardia Nacional, en su artículo 8, tiene la responsabilidad de coadyuvar en el tema migratorio para combatir el tráfico de personas. El 80% de los migrantes que cruzan nuestro país vienen patrocinados o vinculados con una organización de tratantes de personas. recuperar, efectivamente nos proponemos recuperar la seguridad a partir de la creación de la Guardia Nacional. Nada más que la Guardia Nacional requiere lo que yo llamo un proceso, un tiempo de maduración institucional. No podemos recoger o reclutar a una persona de la calle y llevármela al siguiente día, desplegarlo en algún estado, en algún municipio. Eso no es posible. Tiene que pasar por un proceso de siete meses de formación. Y en esos siete meses, no veo dónde están los diputados del PRD, por acá. Acá. Bueno, decirles a ustedes que se requieren siete meses de capacitación y que en esa capacitación, uno de los rubros fundamentales es derechos humanos, paridad de género. O sea, estamos en un programa de capacitación de la Guardia Nacional que no ha tenido un cuerpo de seguridad en la historia de nuestro país. Tenemos, la meta es reclutar 20 mil, 21 mil 170 elementos. Hasta ahora llevamos, a través de Sedena, 2 mil 565 mujeres para la Guardia Nacional y 8 mil 868 hombres. Es decir, grosso modo, el 25 por ciento son mujeres. En el caso de Marina, 528 mujeres y 2 mil 645 hombres. Aquí el porcentaje es un poco menor. Conclusión, alrededor de 25 por ciento. Bienvenidas todas las mujeres que quieran incorporarse a la Guardia Nacional. De hecho, les pediría que nos ayudaran a fortalecer la convocatoria y el reclutamiento. Y quien se acerque tendrá un espacio y la posibilidad de una vida profesional extraordinaria a través de la Guardia Nacional. Con esto termino. Gracias, Presidenta. Gracias, Secretario. Esta presidencia saluda a los diputados locales del Congreso del Estado de Sinaloa, Pedro Lobo y Adriana Beatriz Árate, invitados por la diputada Lucinda Sandoval Soberanes. Sean ustedes bienvenidos. Para réplica, tiene la palabra la diputada Norma Rodríguez Zamora, del PRD. Gracias, Secretario. Aunque creo que falta mucho para poder alcanzar la paridad. Y debo recordarle, Secretario, que la paridad de género es un principio constitucional que rige a todas las instituciones del Estado. Usted, como todos los integrantes del Gabinete y, por supuesto, la Guardia Nacional, están obligados a garantizar que este principio sea cumplido y que, como parte de los derechos humanos, todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de manera efectiva. Señor Secretario, soy diputada de Veracruz y le transmito la preocupación de los veracruzanos, de todos los sectores que sufren la crisis de inseguridad a lo largo del Estado. Los asesinatos de Aminatitlán ocurridos hace seis meses constituyen un fuerte golpe a la tranquilidad de las familias, como lo son los crímenes contra la propiedad y contra las personas, el creciente número de feminicidios y todo tipo de ataque contra las mujeres. A finales del mes de abril, la Guardia Nacional fue desplegada en 13 municipios del Estado de Veracruz, pero este despliegue no ha contenido la ola de crímenes que se acumulan a costa de la sociedad. Verdaderamente no vemos en las cifras que reporta el primer informe de gobierno y el informe anual de labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se avizore una mejoría sustancial en materia de seguridad pública. Lamentablemente, la militarización de la seguridad pública demostró en los sexenios anteriores que no es la solución a la problemática de México en esta materia. El actual gobierno insiste en la militarización de una actividad civil y así no se pueden esperar nunca resultados diferentes. No queremos que se siga incrementando la violencia que victimiza cada vez más a mexicanas y mexicanos. Es por ello que junto con grupos de la sociedad civil, el Partido de la Revolución Democrática demanda un cambio radical en la estrategia de seguridad pública, una estrategia que ponga en el centro a las víctimas y otorgue un papel preponderante a la inteligencia policial, a la justicia y a la erradicación de la impunidad. Es cuanto. En el uso de la palabra el diputado expresa la máquina de intercambia el接cimiento de una dirección,